Hola, hola mis amigas, bienvenidas a una vez más a una mini rutina de lavado. Miren, del jabón líquido que hicimos en el video anterior para ropa blanca nos salieron 5 y 4, 9 litros. Y otro poquito que la verdad ya ocupé porque lo probé y quedó buenísimo. Bueno, entonces miren, vamos a utilizar nuestra lavadora automática, bendita sea Díaz tenemos agua. Lo puse en carga grande, ropa blanca, pero que creen mis amigas, no tengo ropa blanca y voy a echar una carga de ropa de colores. Entonces vamos a ponerle el jabón líquido primero. Como es una carga grande y mi lavadora es de 18 kilos, yo le voy a poner 4 mediditas de estas, de las que vienen en el jabón líquido, completas. Hola. No tengas miedo a echarlo aquí, el ácido cítrico te va a ayudar también a limpiar y a destapar las tuberías. 3 4 4 tapitas leche Sin hacer trampa mis amigas. Es ropa que pues si está sucia, miren. Como les pude decir, no lo pueden usar en ropa oscura, pero estos colores están muy firmes. Esta es una playera de esas de térmica, que ya como me ayudan ahorita como las uso y me las han de ver seguido en los videos. Este es un pantalón de licra negra de esos que pues no, no les pasa nada y así vamos a estar echando ropa de varios colores. Este es mi pancel que nunca puede faltar. Tenemos este pantalón, yo les recomiendo que si van a echar por ejemplo, como en este caso, un pantalón de resorte. Agarren el resorte y le hagan un nudito bien para que no se les pierda. Esta está sucia, pero miren de café y así es mi pijama. Ya saben, mis pijamas no faltan en las rutinas de lavado, pero pues es lo que hay amigas. Es lo que hay, no tengo niños chiquitos ni nada así. Y por aquí tiene unas manchas, pero es de tinte porque me retoqué mis bellas y hermosas canas. Porque para mí son bellas, de verdad. No importa la edad, pero me gusta lucir bonita. Esta mancha amarilla pues no es pintura de vinil. Si recuerdan en videos anteriores, mi esposo luego hace sus bolsas con pintura de vinil. Aquí está el pantaloncito de la pijama, bien sucio este sí, ¿eh? Lo que quiero demostrarles con esta mini rutina de lavado es para que vean, miren está sucio. Para que vean una playera blanca. Ay, ya las moví, perdónenme. ¿Cómo va a limpiar parejo nuestro jabón? Está un poco sucia, no tanto, pero sí. El pantalón, esta blusa que no despinta. Y aquí tenemos otro pantaloncito. ¿Cómo me gustan esos pantalones ahorita? Que de verdad hace frío. Este no está tan sucio, pero aquí lo vamos a echar al revés, perdón amigas. Este va al revés. Y bueno, ya les mostré, es una carga grande, le pusimos cuatro medidas de ropa. Vamos a bajar la tapa y vamos a ponerla a trabajar. Y regreso con ustedes cuando vaya a empezar a enjuagar. Miren, ya estamos aquí, ya la lavadora casi va a acabar su ciclo, pero quiero que vean, miren, el jabón no hace espuma, pero quita la mugre muy bien. Muy, muy, muy bien. Les vuelvo a mostrar cuando yo, bueno, bueno, yo no, ¿verdad? Cuando ya la lavadora vaya a enjuagar. Aparentemente mi ropa no tenía mugre, pero miren, sí. Y con su ropa blanca les va a quedar muy bien. Los colores muy vivos, muy bonitos, miren. Bueno, ahorita regresamos, vamos a dejarla que siga trabajando. La lavadora ya está enjuagando. Miren el agua, no tiene jabón. El agua está limpia y pues vamos a dejarla que termine de enjuagar. Ya saqué la ropa. Esta es la chamarra. Miren, las mangas quedaron muy bien. Ay, jejeje. Limpiecitas. Toda la ropa bien, miren, no perdió su color. Esta playera blanca, ¿se acuerda que tenía unas manchitas? Miren, ¿qué tal trabaja? Y eso que la playera la puse con toda la ropa. Pero como pueden ver, la ropa mantiene su color, está muy bien, porque son colores firmes. Por eso no se los recomendaba yo para ropa negra. Pero para colores claros o muy firmes, como es este pantalón, este mallón y este otro mallón, no pierden su color. Así están muy, muy viejitos. Y bueno, como siempre, mis amigas, un placer estar con ustedes. Miren qué hermoso cielo en esta tarde. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos hasta la próxima.